Hola, hoy estamos con Francesco Tabaki, él es candidato a la presidencia de la República por Creo. Estamos en el cafecito aquí en La Mariscal tomándonos un café y vamos a conversar cómo en cada episodio de lo que es político y de lo que no. Bienvenido, Francesco, qué gusto tenerle aquí. Hola María Sol, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Yo le estaba preguntando antes de esto, ¿por qué la agricultura? ¿Por qué el amor al campo? ¿Por qué usted me contaba que ayer había plantado un brócoli, unas raíces de brócoli que le dieron en un jardín en un espacio chiquito que tiene aquí en Quito? Pero cuéntenos por qué la agricultura. Quizás es algo que uno lo lleva en la sangre, quizás es una herencia que viene de generación en generación, o quizás es un despertar, pero creo que al final del día todos tenemos un agricultor adentro. Nuestras raíces de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos pertenecen a la agricultura. ¿Qué recuerdos tiene usted vinculados de esa tierra? Decía usted que son varias generaciones en su familia que tienen estas tierras en la provincia del Guayas. ¿Qué le recuerda, qué le ata a esa tierra? Mi abuelo tenía, Manuel Rendón, tenía 82 años, un poquito antes de morir, y me llevaba a sembrar árboles. Y yo era joven, era muchachito, y me decía, vamos a sembrar árboles. Y yo le decía, papucho, ¿cómo así usted quiere sembrar un árbol? Yo no entendía un árbol que dura estos árboles 30 años. Hasta crecer. Hasta crecer. El árbol nunca los va a cosechar, decía yo. Pero luego entendí que es el amor al campo. Y aprendí a hacer eso. Aprendí a sembrar y a esperar. Uno todo lo que siembra, lo cosecha. O sea, es paciente. Me estaba preguntando también antes en la entrevista si soy ansioso, duermo poco. Porque le veo que se mueve un poco así. Duermo poco, soy hiperactivo. Me gusta moverme. Pero sí soy paciente. Creo en las cosas a largo plazo. Las cosas a largo plazo, bien hechas, generan más de lo que uno espera. ¿Qué es aquello en lo que más ha invertido en su vida? Me encantaría decirle que a mi familia. Me encantaría. Quizás en los últimos tiempos, por un sinnúmero de razones, entre esas, mi incursión en la política ahora en esta pre-campaña, antes en la gobernación del Guayas, he tenido que dejarlos un poco a un lado. Quizás la respuesta correcta es en trabajar. Me ha tocado trabajar desde muy joven. Digo, me ha tocado, no ha sido una obligación. Me ha encantado trabajar desde tal vez los 17, los 18 años. Lo disfruto y les dedico, creo que la mayor parte de mi vida. ¿Qué hacían esos primeros trabajos? Bueno, siempre estuve en el campo como emprendedor. Algunos fracasos, algunas caídas y vueltas a levantar, por supuesto. Luego empecé a trabajar en una compañía de construcción en Caterpillar. Muy querido, muy joven. Un buen día le toqué la puerta al dueño y le dije que quería comprar mi primera máquina. Me dio el valor y me dijo, puedes financiar el 70%, pero tienes que darme el 30% de entrada. Y le dije, ese es el problema, que no tengo el 30% de entrada. Me hizo un financiamiento directo, confió en mí. Y luego vino una segunda, una tercera. Empecé a construir, empecé a crecer. A veces me caía, pero me volví a levantar. Como somos todos los emprendedores en el Ecuador, nos caemos y volvemos a levantar. De todos modos, hay una base de la cual usted parte privilegiadamente, que no es la suerte de la mayoría de la gente, que es de estas tierras que tenía su familia. Cómo, a pesar de que trabaja desde muy joven, pero conociendo que viene de una situación relativamente privilegiada, que es el caso de muchos otros. Si hemos podido estudiar en universidades privadas, si hemos podido salir del país a formarnos, somos privilegiados y no somos la mayoría de la población. ¿Cómo se conecta con esa población que tiene tantas carencias? Hoy no solamente pensando en dificultades económicas, sino una situación de violencia muy agudizada. Hoy estamos enfrentando además muchas quiebras en el sector de los pequeños emprendedores, las tiendas, los que venden carnes, helados, etcétera, con estos apagones, están en una situación bastante complicada y ya bastante precaria. ¿Cómo se conecta una persona que ha tenido ciertos privilegios con un país que está profundamente golpeado? Con transparencia y con la verdad. También me preguntaba por mi binomio, por Blanca Zacancela, Blanquita, ingeniera comercial. Cuando ella y yo estamos juntos y nos presentamos, ella se presenta como la chica que creció y se crió aquí en el sur de Quito. Ella dice, yo soy la chica del sur que crecí con muchas adversidades. Sus padres tuvieron que vender sus animales para pagarles sus estudios. Yo al lado de ella me presento como el chico que usted menciona, el chico que creció en el norte con otro tipo de problemas, no precisamente esas adversidades. Ese es el Ecuador, María Sol, es un Ecuador de diferencias y de contrastes. Pero cuando estamos unidos y hacemos un color que venga del contraste, ese es el color más fuerte que hay. Sí, tenemos un país lleno de problemas, lleno de adversidades. Y puede que la vida me haya dado mucho, puede que no. Yo no discuto por ahí, no voy a tratar de profundizar en eso. Pero sé que tengo una responsabilidad y tengo que ir a devolver lo que la vida me ha dado y lo que me ha dado este país. Tengo que írselo a dar, especialmente a quienes más lo necesitan. Ahora, parte de los cuestionamientos, y le preguntaba al presidente Lazo cuando estuvo sentado aquí, que les cuestionaban como gobierno, son una burbuja, no conocen el país, han vivido llenos de privilegio, les decían los San Brondon Boys, algunos en un tono de alguna manera displicente, cuestionando esta conexión con el país. ¿Cómo hace usted para conectarse con ese país? ¿Cómo hace usted para comprender este país que, como usted bien dice, es profundamente diverso? Hay matices, hay gente que ha tenido privilegios y otra gente que no. Hay blancos, mestizos, afros, hay mujeres, hay diversidades sexogenéricas. Es decir, ¿cómo se conecta con este país? ¿Cómo lo conoce para poder gobernar? Bueno, conmigo usted puede hablar de petróleo, minería, energía, de medio ambiente también. Puede hablar de educación, salud y de seguridad, que es el tema más importante de todos. Pero yo voy a dejar que usted profundice por ahí, que usted saque sus conclusiones a lo largo de la entrevista. Yo le puedo decir qué es lo que no sé hacer. Y ahí es lo que necesitamos. Alguien que no solo venga a dárselas de sabelotodo, sino que diga qué es lo que no sabe hacer. El Ecuador tiene más de un millón de personas con discapacidad. Yo no sé nada sobre las personas con discapacidad. Pero ya tengo a un grupo numeroso de jóvenes, de chicos y chicas, comandados por Blanca Sacancela, justamente, levantando información. Por eso es que sé que tenemos más de un millón de personas con discapacidad, que hay que ayudarlas. Y es ahí a donde voy. Necesitamos un gobernante, un presidente, que sea un ser humano, que diga cuáles son sus errores, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe y qué es lo que no va a hacer. Y qué yo no voy a hacer, ya no voy a seguir con más discursos de división y de odio. Estamos en un país resquebrajado por distintas formas. No tenemos espacio para más los discursos políticos. O nos unimos y empujamos el carro en una sola dirección o nos hundimos. Y de alguna manera se siente como ese cansancio de la gente de estar escuchando. Es que tú no hiciste, es que el de acá no hizo, es que él es narco, es que tú también es narco. O sea, estas acusaciones constantes que han sido una forma de hacer política durante muchos años. Y quizá estamos desacostumbrados como país a poder discrepar y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero dale, haz tu política, haz tu propuesta y sigue adelante. En una campaña, además, que se avizora violenta, considerando que en la última campaña hubo un candidato asesinado, cómo los candidatos o cómo usted como candidato plantea bajar ese nivel de discusión en el tono, me refiero, a dejar de un lado los insultos, pero poder discrepar y poder confrontar las ideas como respetando a la persona, confrontando las ideas. ¿Cómo usted plantea desde su postura como candidato de Creo hacer eso en esta campaña? Hay que plantear los puntos que uno tiene, por supuesto, con todo el respeto. Discusiones, yo no voy a discutir con nadie. Insultos, jamás lo voy a hacer. No porque no lo sepa hacer, sino porque no estamos para eso. Como le digo, hay que mirar para adelante. A mí jamás me van a poder relacionar ni con la corrupción, ni con todas las cosas malas que pasan en este país. Sí, en muchas de las entrevistas me dicen, ¿y por qué? Por Creo. Yo les contesto, yo ya fui candidato a la prefectura del Guayas, yo ya fui gobernador del Guayas hasta el último día. Yo no me cambio de camiseta, yo sigo. Y con respecto a lo que hizo el expresidente Lazo, usted lo entrevistó recientemente, él claramente puede decir todo lo bueno que hizo. Yo también lo puedo mencionar, pero mi deber es traer lo bueno que hizo el presidente Lazo, así como lo bueno que está haciendo el presidente Novoa, lo bueno que hizo Rafael Correa, Lenín Moreno y hasta León Fébrez Cordero. Tenemos que traer lo bueno, lo malo. Yo ni siquiera me voy a preocupar por corregirlo. Eso se tiene que quedar ahí. Pero si no reconocemos los errores, ¿cómo evitamos repetirlos? Bueno, es que los errores los conocemos todos. Y las cosas buenas es lo primero que hay que ver. ¿Usted cree que yo no voy a reforzar una desnutrición crónica infantil? ¿No voy a mantener afuera de los periodistas esa mordaza que ahora nos permite que usted y yo, más allá de tener una entrevista, tengamos un debate? Bueno, todavía me permite aquí. Tengo que ver si es que este tampoco me cierra, porque ya uno y nos mandaron a cerrar. Así que crucemos los dedos a lo que usted dice sea así. Bueno, falta poco. Digamos, digamos que y le voy a preguntar esa también relación con los periodistas, que puede ser tirante, yo comprendo, porque bueno, son dos roles distintos. Un gobernante hace lo que tiene que hacer y un periodista también y allí se pueden generar estas tensiones. ¿Cómo ve usted esta relación entre los gobernantes y los periodistas? Porque si usted llega a ser presidente de la República, pues le vamos a criticar, le vamos a cuestionar, le vamos a hacer preguntas. Y hoy he visto en estos últimos días varias personas que señalan, por ejemplo, como instituciones del Ministerio de Educación. En su momento alguien decía a la Alcaldía de Porto Viejo, me parece que alguien también mencionaba al SNAI, bloquea las cuentas de Twitter, bloquean a ciudadanos que les cuestionan cuentas de Twitter de instituciones pagadas con los impuestos de todos nosotros. Como decía hace un momento, hubo ya tensiones en este gobierno y varios periodistas, una incluso que nos puede gustar o no nos puede gustar, exiliada, sacada, porque no era ecuatoriana, con un tema de que había riesgo a la seguridad, nunca se ha transparentado. Es decir, ya ha habido en este gobierno estas situaciones tensas. En otros momentos también las pasamos. ¿Cómo ve usted esa relación si llega a ser presidente con los periodistas y los medios de comunicación y la oposición? Es que en el instante en el que usted le quita una letra a la prensa, se acaba la democracia. Ustedes son la fuerza que sostiene la democracia, no solo del Ecuador, de todos los países. un gobernante jamás puede taparle la boca a un periodista. Pero ganas no le ha de faltar en algún momento o no le ha faltado en su corta carrera política que también se va a gobernar. yo fui gobernador del Guayas en la época más caliente. Yo era muy crítico antes con el gobierno del presidente Lazo, muy crítico. Y un día él me llamó y me dijo, tanto me estás criticando y criticas al gobierno, ¿has ganado algo? No, no he ganado nada ni el país tampoco. Bueno, vengas a hacer tú el trabajo. Uno de los ex gobernadores, uno de los gobernadores anteriores había sido Pablo Arosemena y yo lo vi increpado porque tenía 10 muertes violentas a la semana. Yo la semana que entré tenía 70. Imagínense el lío en el que estaba metido. Tuve que aumentar gracias al mutualismo con todos los alcaldes, gracias a esa unidad que yo predico, llevamos la policía de 8 mil uniformados a 14 mil, casi duplicamos. Y la prensa quería que se siga haciendo y me decían, pero es que la delincuencia sigue. Y yo les contestaba, sí, sigue porque los jueces corruptos los están liberando. Llevamos 12 mil delincuentes a las cárceles, 12 mil en un año. Más de la mitad fueron liberadas, María Sol, de los delincuentes. No puede ser nada. Es un problema del sistema, no solamente del sistema. Pero más adelante yo le voy a decir cuál es la solución que yo tengo para que eso ya no ocurra nunca más, para que no vuelva a ocurrir jamás. No es una cosa con guitarra y otra cosa con violín, porque eso también me refiero a que muchas veces cuando son candidatos, cuando están en la oposición, tienen un discurso de que sí, la democracia, el rato que se sientan en Carondela es la cosa y a cambio. ¿Cómo va a ser usted para controlar un poco también entre el ego, entre ese poder inmenso en un país hiperpresidencialista como el nuestro que tiene el presidente de la República para poder mantener en esta línea que usted dice de sostener la democracia que además parece un valor desgastado en 2024, no en el Ecuador, en el mundo. Yo he sido agricultor y ganadero desde el día que nací, soy productor, emprendedor desde hace 30 años. A nosotros nos toma resolver un problema tal vez dos horas en el sector público y ya lo viví como gobernador puede tomar dos años. Esa es la gran diferencia, pero los emprendedores, los productores no aceptamos un no como respuesta. Hay que seguir y así hay que hacer, hay que sacar el país adelante y cuando este país mire a donde tiene que mirar que es el sector agroproductor, las cosas van a cambiar y cuando haya suficiente empleo para todos, la mitad de los problemas se van a solucionar. Pero usted ya vio, como bien dice, que no es tan sencilla la cosa como ofrecer y quizá también la gente está esperando soluciones de la noche a la mañana porque la situación es tan precaria y está la violencia, el tema de la economía, ahora con los cortes de luz, etcétera. La gente va a esperar, a ver, bueno, ahora se posesionó mañana y quiero ver soluciones. ¿Cómo se puede equilibrar un poco esto de que en el sector público todo es un poco más lento porque además se están manejando recursos públicos y está bien que haya controles pero a la vez responder con inmediatez a las necesidades urgentes de la gente? ¿Sabe qué quiere la gente? La verdad. La gente ya no quiere las cosas de inmediato, la gente quiere que le digamos la verdad y hay que decirlas y hay mucho por hacer y sí se puede hacer y nos va a tomar mucho tiempo, por supuesto que sí, pero hay que decir la verdad con respecto a los impuestos, al petróleo, a la minería, al sector agropecuario, a la deuda que tiene el Ecuador, a la generación de empleo, a la salud, a la educación y a la seguridad también. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, este es un trabajo a largo plazo, pero hay que empezarlo a hacer ya diciéndole la verdad a la gente. ¿Pero y usted se va a sentar con los sectores que en un eventual caso incluso podrían llevar a paro o usted también piensa que la Unidas Dice es un terrorista y por lo tanto no se va a sentar a hablar con él? No lo juzgo, jamás me va a ver o muy rara vez me va a ver juzgar a alguien, no como futuro presidente sino como ciudadano, puedo ser crítico, eso sí, pero juzgar no. Tengo que sentarme y que tengo que tener las puertas abiertas y llamar a los olvidados, a los marginados, a los discriminados, a los que no han sido tomados en cuenta y de una vez me paso a la otra orilla porque me lo va a preguntar en algún momento ¿qué voy a hacer con la Asamblea? Claro, que además es un sitio de mucha complejidad y manejo político, aquí mismo el expresidente Lazo decía que le pidieron cosas concretas a cambio de darle los votos para evitar el juicio político, eso nos pone en un panorama en donde se mercantilizan las decisiones y una cosa decíamos con él mismo y con otras personas que se han sentado aquí es hacer los acuerdos de forma transparente sobre la mesa y decir ok, vamos a hacerlo así, me voy a acordar con tal y tal organización pero otra cosa es hacer los dos curas. ¿Cómo van a dejar eso? Escuché ese fragmento de la entrevista, discúlpeme, no la he escuchado toda, lo voy a hacer. Yo estoy seguro que la mejor forma de trabajar para un presidente de la República, para el representante del Poder Ejecutivo con respecto a la Asamblea, al Poder Legislativo y al Poder Judicial es mantener la distancia, tenemos que mantener la distancia. ¿Qué significa eso en la práctica? No hay negociaciones, no hay pactos, no hay que sentarse a ningún tipo de acuerdo, hay que decir las cosas como son y más aún si son la voluntad del pueblo. Ay, cuando la Asamblea no quiera hacer caso, no quiera hacerle caso a la voluntad del pueblo, hay que exponerlos y para eso están ustedes, para eso está la prensa. Pero digamos, usted dice que no va a haber ningún tipo de acuerdo, pero eventualmente, por ejemplo, para pasar leyes hay que sentarse a discutir, quiero decir yo, a ver, esta ley funciona así, hay un manejo político que es un manejo legítimo, legal, siempre y cuando se haga de forma transparente. Entonces, un poco la pregunta va en el sentido de cómo manejar esos acuerdos que hay que hacerlos y que tienen que ser transparentes sin conceder estas cosas que ya son un poco más oscuras. ¿Sabe qué quiero y voy a hacer? Voy a darles cadena perpetua a los asesinos, a los violadores, a los vacunadores y en la misma celda a los jueces corruptos que los liberan, cadena perpetua, lo voy a pedir a la Asamblea. Reforma constitucional se necesita, ¿no? Sí, la voluntad de la Asamblea y si la Asamblea no quiere que es la voluntad de la gente, tendrá que irse a una consulta, no es que quiero ir a una consulta, yo no quiero gastar 80, 90 millones de dólares en un país que los necesita, ni llevar a la gente a sufragar nuevamente, pero si es que no hacen caso a lo que quiere la gente, habrá que hacerlo. Y ojo, María Sol, la gente no solo quiere una cadena perpetua para estos delincuentes, la gente quiere que la Asamblea se vaya a su casa, que el defensor del pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana desaparezcan. ¿Pero no le parece que ahí está mermando la democracia de la que usted hace un momento decía que hay que fortalecer porque de todas maneras nos guste o no, la Asamblea es una representación del voto popular. Estamos a un tris de que la ciudadanía nos diga váyanse todos a su casa. Imagínese. A un tris. Y si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace tantos años, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Pero eso no le preocupa porque además esta generalización impide que se vea el trabajo de personas que en todas las instituciones trabajan, hay unos que no y las asambleas de por sí, por ser centros de discusiones políticas tienen calificaciones bastante bajas, no solamente aquí sino en el mundo. A lo que me refiero es que este discurso de que la Asamblea no es necesaria o de que los jueces se tienen que ir, ¿no le parece que también merma la democracia? Es que no es que no son necesarios, no son necesarios los que hacen el trabajo mal y no es que yo no me preocupe por ellos, sino que estoy preocupado por los agricultores, por los productores, por los ganaderos, por los pesqueros, por los pequeños pesqueros, por los comerciantes y emprendedores. Pero todos ellos están eligiendo los candidatos a la Asamblea, hoy tenemos varias papeletas, todos vamos a ir a votar y en democracia es lo que las mayorías digan, puede que nos guste o no nos guste, pero al final tal vez la representación de la Asamblea también es una representación del país. Sí, y yo tengo mi grupo de asambleístas que llego y espero que lleguen y que al igual que todos tengan la madurez, que vengan con otra mentalidad y digan vamos a cambiar la suerte del país, vamos a hacer que este país sea próspero como se lo merece y vamos a hacer lo que quiere la gente, no que digan ah no, es que estamos aquí por la voluntad del pueblo, no es la voluntad del pueblo, el pueblo va y vota por obligación, eso es lo que está pasando, ahora, vamos, votemos, llamemos a la unidad, llamemos al cambio, pero vamos a trabajar por la gente, vamos a trabajar por la gente, no nos estanquemos más. De todas maneras, va a ser necesaria esta conversación con la Asamblea Nacional, con las organizaciones, por ejemplo, indígenas o los movimientos sociales, hemos tenido dos paros sumamente violentos en 2019 y en 2022, en los que además ha permeado el crimen organizado muy probablemente, lo hemos visto, ese nivel de violencia no lo habíamos visto ni los periodistas que cubrimos manifestaciones por muchos años, ni los ciudadanos, incluso los propios manifestantes, muchos estaban como un poco asustados, ahora, esto se mezcla porque todas las instituciones están siendo permeadas, ¿cómo va a ser usted para poder tener conversaciones con estas organizaciones, atender estas necesidades, garantizar el legítimo derecho a la protesta y evitar también que terminen estallidos sociales de este nivel de violencia? Es que yo ya estoy conversando, yo ya estoy recorriendo y caminando a bandero al sector agropecuario que es el más perjudicado, discúlpense, discrimino al resto de sectores, pero cada vez que hay una paralización, ahora, ahora estamos teniendo otra pandemia, una pandemia de la electricidad, el sector agropecuario está golpeadísimo, está golpeadísimo, los productores están sufriendo, están quebrando, tengo que escucharlos, pero de hecho ya lo estoy haciendo, paralizaciones, yo creo que el país ya no está para más paralizaciones, tenemos tantos problemas, estamos tan resquebrajados, si hay que conversar sobre eso, sobre las necesidades que las conozco la gran mayoría, por supuesto que lo vamos a hacer, este es un país, le vuelvo a repetir, que tiene que tener un solo color y tiene que tener una sola dirección que es la de la producción, el empleo y el progreso. Usted mencionaba hace un momento cadena perpetua para ciertos tipos de delitos, eso significa una reforma constitucional y probablemente ir a una constituyente para que eso pase, está entre sus propuestas una posible constituyente, mucho se ha criticado la constitución de 2008, algunos plantean reformas, incluso quienes abanderaron en su momento esa constituyente plantean la necesidad de adaptarla al nuevo país porque el país de 2008 no es el país de 2024, ¿cómo ve usted la posibilidad de una constituyente? No la veo por ahora, espero que no sea necesario, pero ahí está nuevamente la voluntad de la asamblea, si la asamblea acepta, estoy seguro que lo va a hacer, la gente quiere eso, ahora, la gente no solamente quiere bala, sí, la gente quiere bala, pero también quieren oportunidades, la gente quiere que le llegue el armamento, los chalecos, las municiones a la policía, pero también quieren que lleguen los libros a las unidades educativas y las medicinas a los hospitales, pero hay que llevar al equilibrio y aprovecho de una vez que hemos entrado en un tema tan complejo como el de la cadena perpetua, también pienso crear un escuadrón de la pacificación compuesto por los mejores uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entrenados por fuerzas de guerra con poder bélico, por países extranjeros con quienes mantenemos los tratados de cooperación para que lleven la paz a todas las provincias y a todos los cantones, especialmente los más complicados. ¿Cómo garantizar que este escuadrón no se convierta? Y ya hay, de hecho, un informe de este año de Human Rights Watch de las observaciones que se hace sobre eventuales abusos de militares. Hay este caso específicamente además en Guayaquil del disparo a este muchacho que iba manejando y que aparentemente según alertas de algunos organismos podría ser una ejecución extrajudicial, un militar dispara porque el chico se asusta al ver que hay un par y lo asesinan. ¿Cómo se va a evitar cuando en otros países están pasando cosas similares cuando se han armado este tipo de escuadrones por un lado y por otro lado también garantizar que no esté permeado? Hemos visto y vemos noticias casi a diario de miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas vinculados a minería ilegal, les encuentran con armas, les encuentran cometiendo delitos, se acordará usted, hace no mucho este policía que mandó a matar a su exesposa y a su bebé para no pasar pensión de alimentos y estoy poniendo los ejemplos más burdos, pero cómo generar, cómo crear un escuadrón, por un lado que no cometa abusos a los derechos humanos y por otro lado que no termine también siendo permeado por el narcotráfico. primero escogiendo a los mejores por eso les digo los mejores integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional entrenados pero créanmelo María Sol que estoy preocupado por todo lo que está pasando en el país, estoy preocupado por los derechos humanos de los inocentes, de las mujeres, de los chicos, de los niños que no pueden ir a estudiar, que no se pueden graduar, de los pequeños negocios, los tienderos, microempresarios, microemprendedores que están quebrando, que están cerrados, que todas las semanas tienen que pagar vacunas. Claro, es que además no hay garantías para los ciudadanos. Estoy preocupado porque se los llevan a la cárcel como ya pasó y los vuelven a liberar y salen a desquitarse con la sangre en el ojo. Y las cárceles tampoco están funcionando como centros de rehabilitación. Vimos en las masacres que no hemos tenido masacres tan violentas en los últimos meses como las que vimos en años pasados con estas imágenes tan perturbadoras de presos jugando fútbol con la cabeza de otros presos y además masacres en las que murieron personas que estaban en las zonas de menor peligrosidad, con deudores de pensiones de alimentos, delitos civiles, delitos administrativos, digamos personas que no representaban una peligrosidad. En este sistema penitenciario y en este sistema de justicia además varios abogados, recuerdo alguna conversación con el abogado Felipe Rodríguez por ejemplo, decía que cualquiera de nosotros es sujeto de terminar en una cárcel si tienes un accidente de tránsito que ha habido casos además así y si las cárceles no son también espacios en donde se garantice que estas personas cumplan quienes han cometido los delitos, cumplan con las condenas como se debe pero que a la vez tampoco veamos estas escenas que además la gente decía en su inicio no importa que se maten entre ellos ya vemos que el que se maten entre ellos no es así eso irradia hacia la sociedad que hacer en las cárceles dentro de mi antes de irme a las cárceles dentro de mi estrategia de tres manos hay una mano justa y consiste en un plan de desarme y a quienes nos entreguen las armas les vamos a dar becas para sus hijos becas integrales es polémico lo sé pero en este país el que quiere oportunidades el que quiere hacer las cosas por el camino correcto lo va a poder hacer el que no va a poder ser atendido por el escuadrón de la pacificación y llevado el resto de sus días a esas cárceles nadie nace con vocación de delincuente nadie ni siquiera el hijo de dos delincuentes y por eso tengo que preocuparme también por los chicos y por los jóvenes que no terminen en esas cárceles pero le va a generar polémica lo que acaba de decir se parece un poco a la propuesta que ha sido criticada y halagada que en su momento se hizo durante la presidencia de Rafael Correa sobre los Latin Kings y otras pandillas leí hace poco un texto de Insight Prime que hacía un análisis bastante interesante sobre lo que sí funcionó en ese caso y cómo se convirtió de hecho en un referente para otros países de América Latina y lo que no funcionó ahora cuando usted plantea eso porque mucho se ha dicho no, fue a propósito una forma de pacificar es la que usted plantea que de hecho ya se hizo de nuevo con varias fallas varias falencias que se podrían mejorar en caso de que usted llegara a la presidencia cómo responder a la gente que quizá no termina de entender yo entiendo el enojo de la gente porque bueno si le matan al hijo en la esquina con una bala entiendo que quieran ver correr sangre con todo lo que se cruza pero sabemos que no solamente es bala lo que se necesita sino lo que usted plantea cómo trabajar este proyecto y a la vez ayudarle a la gente a entender que parte de la pacificación también es esta respuesta la gente lo va a entender el Ecuador está lleno de gente buena la gente no aplaude la muerte María Sol la gente aplaude la vida eso es lo que la gente quiere oportunidades hay que darlas si es polémico y me va a traer polémica con los buenos que digan oiga pero si yo soy un buen padre o una buena madre porque mis hijos no van a recibir las becas hay que hacerlo lo uno no libera lo otro y ojo con algo el que es culpable de un delito tiene que pagarlo que entregue el arma y que sus hijos tengan oportunidades no significa que no tengan que pagar sus culpas ahora yo no puedo pensar si es que el plan de los Latin Kings de Rafael Correa dio o no dio resultados eso no era ni de lejos el problema que nosotros tenemos ahora nosotros es otro país así es que lo hemos sembrado nosotros mismos desde hace 30 años y lo queremos solucionar de manera inmediata o lo que es peor todavía lo queremos solucionar de la misma manera que hemos tratado de solucionarlo acaso el expresidente Lazo no sacó el decreto 730 que amparaba protegía y obligaba a la policía para usar sus armas para defender a los inocentes acaso el presidente Novoa no ha decretado estado de guerra también varios analistas el estado de guerra es súper polémico y podemos entrar en esa discusión pero se nos va el tiempo en otro momento creo que vale la pena ahondar en eso me voy a centrar un poco en la garantía de los policías muchos abogados mucha gente que ejerce el derecho incluso a defensa de policías dicen que el problema no es que no hay garantías para los policías sino que no necesariamente tienen defensas adecuadas porque la garantía está es decir es la legítima defensa y también uno de los problemas que planteaban algunos incluso analistas ex policías que no hay la formación suficiente para los policías entonces primero no saben cuándo disparar segundo no saben disparar necesariamente acuérdese que por la falta de policías se tuvo que hacer me parece que fue en el mismo gobierno el presidente Lazo sacar en seis meses nuevos policías es decir para muchos este es un problema también de formación entonces cumple varias aristas y usted ha mencionado algunas las cárceles son una pero tenemos el sistema de justicia debilitado permeado hemos visto los casos metástasis y purga es decir se ven tantos problemas que uno podría preguntar por qué hacerse cargo de un país tan para eso está la tercera mano la mano inteligente nuestro último anillo de seguridad es la policía y las fuerzas armadas ellos son nuestro anillo de seguridad ellos tienen el monopolio de las armas a ellos hay que irles a dar infraestructura y dignidad y preparación también por supuesto ahí está la solución estamos en manos de ellos adicionalmente por si acaso yo no voy a estar diciendo lo bueno que he hecho pero yo fui el que llevó pues a ocho mil uniformados de esos recién graduados al Guayas en casi un año no hubo un policía en la cárcel hay que hay que darle su respaldo también por supuesto que hay que hacerlo que es difícil si es dificilísimo que me va a costar me va a costar pero estoy preparado para hacerlo y no voy a aceptar un no como respuesta ¿por qué quiere hacerse cargo de un país porque confío en el Ecuador porque creo en mi país ¿cree usted que va a poder ofrecer estas soluciones en un periodo de cuatro años? voy a empezar a hacerlo quizás no se termine el camino es largo pero no voy a esperar a que pasen diez años y que diga tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice porque se iba a demorar diez años hay que empezar y cuando usted comienza a hacer todo esto de aquí como el arbolito que sembramos que hablamos al comienzo no se preocupe que lo va a cosechar al final del día uno cuando siembra cosas buenas cosecha cosas buenas cuando uno siembra cosas malas cosecha tempestades no es de alguna manera un poco simplista verlo así porque de todas maneras puede haber un cierto grado de peligrosidad en las decisiones que usted toma puede hacer las cosas relativamente bien y aún así cosechar tempestades en un país tan roto en su tejido social tan quebrado en su economía y tan vulnerable en los flancos hemos hablado ahora del riesgo de que incluso haya cultivos de coca y nos convirtamos en un país que produce que éramos un país de tránsito es decir los problemas abundan como responder a un país con tantas necesidades en un periodo corto porque cuatro años para el sector público y bueno para una empresa privada me imagino que también es un periodo bastante corto empezando ya no hay que mirar a ver la meta hay que empezar a correr todos en la misma dirección empujemos el carro como hacemos los emprendedores como hacemos los productores como hacemos usted y yo todos los días como usted que me ha dicho que la han cambiado de local que se ha tenido que venir acá y ahora tiene miedo que la saquen de aquí si la sacan se va a ir a un tercero así somos así somos los ecuatorianos no aceptamos un no y seguimos adelante eso es lo que hay que hacer y ya no nos dejemos llenar la cabeza de nos por parte de los políticos que toda la vida han hecho lo mismo toda la vida y las cosas así no van a cambiar si mano dura pero también una mano justa y una mano inteligente hay que darle oportunidades a la gente por supuesto no le da miedo ser candidato en un país en el que ya asesinaron un candidato presidencial lamentablemente no de verdad de verdad es un problema pero no tengo miedo y su familia que le dice es una conversación un poco más larga creo que nos va a tomar un café bien caliente pero me imagino que al menos preocupación por su bienestar porque además el político está en la adrenalina está al frente el que sufre un poco son los hijos la esposa los hermanos los padres mi familia mis socios mis amigos me dicen ¿por qué te sales de tu zona de confort? no necesitas hacerlo tienes una vida plena feliz y les contesto porque quiero que todas la tengan porque no puedo ser egoísta ¿qué va a pasar? vamos a esperar 10 años más tal vez 30 años más ¿qué va a pasar el día de mañana María Sol cuando usted aquí no tenga un candidato que está tan loco que se quiere hacer cargo de este país sino que tenga un delincuente que lo quiera hacer vamos a esperar a eso ¿se imagina ya la posibilidad de andar con chaleco y casco? ya fui gobernador de la provincia más caliente de todas en la época más difícil ¿y ahí andaba con chaleco y casco? una vez me obligaron a ponerlo en una incursión nocturna y me da pena por la policía a mí me tocaba ir a los velorios de los policías que mataban a darle el pésame a los padres una vez me tocó ir a un velorio de dos hermanos policías que habían sido asesinados por venganza por los delincuentes que habían salido de la cárcel y a las dos semanas le tuve que ir a dar la noticia a los padres la mala noticia de que el asesino estaba en la cárcel ¿y si sabe por qué era una mala noticia? porque en cualquier momento lo iban a dejar libre los jueces corruptos por eso es que estoy así por eso es que estoy indignado por eso es que los tengo aquí por eso es que quiero meter a los jueces corruptos en la misma jaula que los violadores y los asesinos así los derechos humanos y así que digan lo que digan quiero que todo el mundo pague sus penas y que la gente buena tenga oportunidades que si lo podemos hacer y también podemos hablar muchísimo sobre cómo generar empleo ¿qué le asusta? por ejemplo que mi esposa escuche esta entrevista porque le va a caer en la casa seguramente ella ¿qué le dice sobre esta esta exposición nueva? porque ya una fue bueno como gobernador hay un nivel y ahora como presidente el presidente siempre es el culpable de todos los males bueno su esposa hace 26 años no mi esposa es desde hace 26 años mire me conoce me conoce y sabe que no voy a dar mi brazo a torcer sabe que no voy a parar hasta lograrlo y sabe que lo que estoy haciendo lo hago porque tengo la voluntad porque tengo los conocimientos y porque mi corazón me lo pide ¿y sus hijos? tengo tres una de 26 otro de 21 y otra de 14 le puedo decir que la de 26 es la más madura de todas y de vez en cuando me llama la atención a los otros dos ya los convencí o sea la más preocupada es ella ahora me falta convencer a 17 millones de ecuatorianos pero gracias a este espacio y a estos espacios de la prensa por eso es que yo siempre la aplaudo es a donde me van a conocer a mí y también al resto de candidatos y nos van a poder comparar estamos en un país a donde nos hemos acostumbrado a la delincuencia nos hemos acostumbrado a la falta de oportunidades nos hemos acostumbrado a que nuestros hospitales sean una porquería nos hemos acostumbrado y ahora nos estamos acostumbrando a estar sin energía a estar sin luz como que si estuviésemos en una pandemia y cuando nos toca votar vamos y votamos por el más nuevo o por el menos malo ya no podemos hacer eso ahora tenemos que conocer a todos nos tienen que conocer a todos y le tenemos que decir a la gente cómo vamos a solucionar sus problemas ¿qué le hace llorar? las injusticias recorrí aquí los mercados estuve en el mercado de Solanda uno de los 54 mercados de Quito y estuve con unas abuelitas y me hicieron un reclamo justo me dijeron nosotros aquí pagamos arriendo hemos hecho mejoras tenemos una vida trabajando aquí vendemos bien todo está limpio olía rico el 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 mercado y me dijeron pero tenemos la competencia deslegal yo le digo ¿cómo así? sí afuera están los informales ellos no pagan arriendo ellos se paran y venden tuve empatía y dije ok tienen razón después caminando afuera de una iglesia me encontré con la competencia desleal una abuelita de 85 años sentada comiendo en una tarrina con un taburete ahí con unas pocas hortalizas para ganarse dos o tres dólares ¿sí? se me salió una lágrima me quebré no sólo por la injusticia sino porque no tengo la solución no tengo la respuesta no sé cuál es la diferencia en ese momento entre ser justo y ser correcto eso es lo que pasa en el Ecuador pero si nos unimos seguramente entre todos vamos a encontrar las soluciones y vamos a poder salir adelante cuando piensa en el camino que ha recorrido y esta incursión que hace en la política en el momento en el que decide entrar como gobernador ¿por qué toma esa decisión? como le dije yo fui muy crítico en el gobierno del expresidente Lazo yo era presidente de la asociación de ganaderos casi cinco años de hecho había sido muy crítico en el gobierno de de Moreno de Lucio del paquetazo yo no sabía ni en qué consistía el paquetazo pero era crítico y luego fui crítico en el gobierno de Correa hablaba de la corrupción hablaba de las sabatinas y escuchaba a otros hablar del impuesto a la herencia y en el gobierno del expresidente Lazo hablaba de que no había una economía de abajo hacia arriba etcétera y un día me llamó y me dijo a ver tanto te estás quejando pero eran amigos ustedes se conocían de otros ámbitos éramos conocidos por supuesto que si no allegados conozco bien a su familia de hecho durante algún tiempo fui enamorado de una sobrina hace más de 26 años atrás él todavía se acuerda él todavía se acuerda y y menciono esto sin perjuicio a esta chica porque hoy en día mi hija es enamorada del hijo de ella ¿en serio? sí sí esto muy poca gente lo sabe entonces pero bueno o sea podría terminar de consuegro de la que fue su enamorada sí qué gracioso por supuesto muy gracioso bueno pero sí tenía entonces una relación previa con el presidente o sea éramos conocidos pero jamás nos frecuentamos ¿por qué decidió tomar aceptar la invitación? porque a cualquiera le pueden invitar pero no a cualquiera por lo mismo que ahora por lo mismo que ahora y y y luego que terminé yo fui leal e incondicional hasta el último día esto creo que tampoco se lo he contado a nadie yo tuve que ir en los siguientes meses después de tanto tiempo de haber tenido mis cosas abandonadas ir a a reestructurarlas ir a traer a mi familia de vuelta aquí estoy ya llegué traer mi negocio aquí estoy vamos al sector agropecuario vamos a arreglar lo que lo que no hemos podido hacer bien todo este tiempo yo decidí hacerme un lado a la política un día el expresidente Lazo me invitó y me dijo oye conversemos cómo te ves de candidato a la presidencia de la república y yo le dije pero usted tiene otros candidatos o tiene otro candidato y él me dijo sí pero tú tienes algo que él no tiene y yo le dije sabe que él tiene algo que yo no tengo también fui muy humilde como lo suelo ser y mi esposa se metió en la conversación y le dijo espérese un ratito señor yo le voy a decir algo que que mi marido ni el otro candidato no tienen y que es lo que se necesita se necesita una chequera bien grande que usted sí la tiene y nos reímos y ahí acabó la conversación eso fue todo y al poco tiempo o no no tan al poco tiempo pasaron un par de meses más tuve un llamado de los sectores increíblemente el gremio de las comunidades de pueblos montuvios luego el de los pueblos indígenas luego los agricultores los ganaderos los pesqueros me empezaron a invitar y me dijeron anda a la presidencia faltando unas 48 horas para que se cerraran las inscripciones me autoinvité y dije ok acepto obviamente yo era el candidato natural de creo ya había sido gobernador ya había sido candidato a la prefectura del Guayas y pocas horas antes recibí la invitación obviamente ellos pasaron por todo su trámite protocolario de primarias y lo que sea y y fui el primer candidato a la presidencia inscrito y ahora estoy aquí con un mensaje muy especial y es el mensaje de que nos unamos de que dejemos todos los odios y todas las inclinaciones políticas a un lado saquemos este país que si lo podemos sacar tenemos un país rico María Sol rico sin flujo pero rico ¿qué era lo que usted tenía que no tenía el otro candidato? todavía no lo sé vamos a ver no le preguntó ¿para qué hacer ese tipo de preguntas? pero el otro candidato que no voy a dar su nombre es una buena persona ¿y qué tenía ese candidato que usted no tenía? bueno quizás él es político y yo no quizás él conoce la cosa pública mejor que yo quizás él está acostumbrado a este mundo y y yo recién quiero entrar usted ha mencionado algo que es fundamental también peor en un contexto de lavado de activos tan fuerte como el que está viviendo el país que es el financiamiento de la campaña ¿cómo va a financiar esa campaña? bueno esperemos que vaya llegando hasta aquí nos estamos manejando muy bien en las redes sociales ya me dicen ahora eres tiktoker ahora eres influencer y le digo estoy haciendo propuestas bonitas y quizás yo soy un poco rígido muy firme en mis entrevistas me apasiono mi voz es un poco gruesa y tengo que compensar un poco en las redes sociales pero no me le voy a desviar vamos a ver cómo llegan los recursos esperemos que lleguen y si no voy a aprovechar de todos ustedes para que me conozcan pero no ha sido una discusión que han tenido no sé con el propio Guillermo Lazo con otros militantes porque me imagino que aportan en las campañas y eso y por otra lado qué buena noticia que me da que se imagina que aportan espero que aporten nunca he participado en una campaña así que no sé pero como periodista he visto que hay aportes no ha habido discusión yo no discuto con discusión me refiero a una conversación sí, sí, sí no lo ha habido pero será un momento eventualmente en algún punto un tema de discusión de conversación bueno ahora sí que se caiga la plata para moverse me imagino que va a haber algo de conversación del tema pero estoy tan preocupado en el país estoy tan preocupado pero para recorrer para que tenga el equipo que hoy le ha acompañado todo eso cuesta plata pues ahorita está saliendo de su bolsillo y no solo eso sino que estoy dejando de producir imagínese bueno pero vamos a ver qué pasa esperemos que llegue pero de momento no hay mucha claridad sobre cómo va a ser el financiamiento ni me he preocupado por eso el otro día dije que no me estaba preocupando por las encuestas y alguien me dijo oye estabas en el puesto 17 entre 17 y ya estás cuarto y le digo no me interesa ahorita no quiero rebasar en curva quiero que me conozcan quiero que conozcan al resto y quiero de hecho poder escuchar al resto yo también quien quita que no tengan propuestas interesantes hay que traer lo bueno de todos y está alineado usted con la ideología de creo de centro derecha los de derecha dicen que yo soy de izquierda los de izquierda dicen que yo soy de derecha ¿cómo se define usted? todavía no sé así me pasaba cuando jugaba fútbol que no sabía si era zurdo o era derecho pero en qué cree usted yo creo en la ofertina en la demanda yo creo en la producción cuando a mí me toca hablar sobre el sector agropecuario yo siempre les digo que para que el sector agropecuario que genera hoy en día tres millones de plazas de empleo genere las otras cinco millones de plazas que nos hacen falta ese desempleo que tenemos que es a largo plazo también no tenemos que preocuparnos por los precios de sustentación tenemos que preocuparnos por los costos cuando usted se preocupa porque los productores de abajo hacia arriba tengan buenos costos usted no se tiene que preocupar por los costos de sustentación por los precios de sustentación ¿por qué? porque va a hacer que el productor produzca barato a buen precio gane plata y venda barato al consumidor final ¿y cómo llegar a eso? a través de una transformación del sector agropecuario por eso es que recorro por eso es que conozco claro pero por ejemplo me refiero a temas quizá más polémicos por ejemplo el subsidio los subsidios ¿qué piensa usted sobre los subsidios? ¿debe haber subsidios o no debe haber? hay subsidios como el gas que es intocable hay subsidios al diésel a los pequeños productores que es intocable o sea focalizados sí tienen que estar focalizados y cuando usted empieza a generar empleo y empieza a trabajar y empieza a producir y todo el mundo tiene trabajo usted ni siquiera tiene que preocuparse por los subsidios todo llega lo que pasa es que hemos dejado el sector abandonado desde la época de Galo Plaza Lazo no hay un presidente productor ahí está el futuro hacer que todos mire el Ecuador hace 200 años ya era una potencia que lo sigue siendo en cacao luego vino el banano el camarón las rosas las flores tropicales el camarón las flotas pesqueras ayer como le decía estuve en la tacunga somos el tercer país del mundo productor y exportador de brócoli nadie lo sabe generamos miles de plazas de empleo imagínese donde le ponemos riego a todos los pequeños eso es una transformación con mecanización que tengan maquinaria que tengan buenos precios también subsidios para que se genere más empleo y luego vamos a exportar va a generar ingreso de dólares porque no tenemos una máquina de dólares y va a generar mejor vivir y empleo pero usted se auto identifica como una persona de centro de izquierda de derecha conservador progresista liberal como me ve usted radical porque yo tengo mi padre me ve radical mire soy radical soy flexible creo en la ayuda social aunque los candidatos no sepan o no quieran decir el momento en el que ya gobiernan ya vemos más o menos de qué línea son entonces a veces te dicen no yo no soy político no soy nada pero yo pregunto esto porque esto nos orienta a saber cuál es la mirada de la participación del estado de la inversión pública hacia un estado grande más pequeño Guillermo Lazo decía aquí que él se sorprendió porque yo era de los que decía que hay que cortar el tamaño del estado hasta que llegué al estado y vi que el estado son policías son médicos son militares son maestros son maestros es decir no es la idea él decía equivocadamente yo desde Guayaquil la idea de la burocracia en Quito vaga por poco no son exactamente las palabras pero esa era la idea y un poco en ese sentido decía que ya aterriza cuando llega a ser presidente y se da cuenta que el estado no es tanto esta idea de que gordo el estado que obeso porque se necesita todos estos servicios públicos pero hay 24 provincias y 22 gobernaciones 24 prefecturas ¿por qué no unificar las prefecturas y las gobernaciones y tener a una sola por provincia y coger todos estos palacios y convertirlos en hospitales o convertirlos en universidades una universidad más en cada provincia más de 20 universidades ¿por qué no hacerlo? si tenemos un déficit de 7 mil escuelitas en los pueblitos fueron eliminados hace muchos años bajamos de 20 mil a 13 mil hay que aumentarlas preparar maestros ¿y qué va a pasar por ejemplo con las escuelas del milenio que estaban abandonadas quiero decir hay ideas que no necesariamente eran malas quizás se ejecutaron mal quizás hubo corrupción no voy a negar eso el mismo proyecto de Yacha quizás no hubo los estudios suficientes pero ¿cómo se retoma eso? es que yo no le voy a hablar de lo malo yo le voy a hablar de lo bueno y es que cuando se acabó la obra pública en el Ecuador en esa época que usted me menciona en la época de Rafael Correa ahí comenzó la debacle ¿quién no extraña las carreteras las vías los puentes los colegios hasta usted debe extrañar como agricultor y tal porque tienen una lógica la gente se burla un poco de este pero teníamos carreteras cuando en realidad las carreteras son fundamentales para transportar los productos desde el agricultor más pequeño hasta el empresario más grande para que salgan nuestros chicos a estudiar nuestros enfermos a los hospitales y que haya nuevos hospitales también sí, la obra pública no solo genera bienestar progreso y empleo genera un mejor vivir genera que haya trabajo hay que hacerlo el país los países tienen dos formas de generar empleo una que está abajo de la tierra el petróleo y la minería y la otra que está arriba la obra pública y el sector agropecuario ahí es a donde hay que ir sí hay que invertir incluso después del crack de la bolsa en Estados Unidos ahora si es que como decía el presidente si es que hay que pagar a alguien a que ponga un ladrillo y luego pagar a otro para que lo saque no importa porque eso genera movimiento es decir desde el sector público también y es una relación que quizá eso ha faltado en el país una relación amistosa y cercana entre el sector público y el sector privado porque a veces parece que es lo uno o lo otro cuando en realidad los dos son impulsores de la economía si ahorita fueron a ver que se hace ruido ahorita bajaron del equipo a todos nos está distrayendo un ruidito que hay ahí creo que están afilando unos cuchillos hay un ruidito por ahí bueno discúlpeme que me voy a a remangar no tranquilo no se preocupe aquí estamos no estamos en un estudio televisivo en el campo tenemos estas costumbres estamos relajados un poco más relajados y ahí es a donde viene otra de las sorpresas de los presidentes cuando se sientan para poderle contestar yo sin que me lo pregunte cómo hacer para explotar lo que va abajo de la tierra y arriba de la tierra y generar empleo si no hay plata llegan se sientan y lo primero que dicen es tengo que pagar 35 mil millones de dólares que es el presupuesto general del estado de donde saco la plata y encima tienen que pagar deuda claro van y tocan la puerta de los organismos internacionales y dicen préstame plata para pagar una deuda y dicen vamos a cobrarle más impuestos a la gente así es como se obtiene el dinero en el ecuador eso no hacemos los emprendedores ni los productores eso no hacemos quienes tenemos las cosas claras nosotros si pedimos deuda generamos deuda para contratar personal comprar materia prima mercadear vender y luego pagamos la deuda eso es lo que hay que hacer en el ecuador hay que adquirir los fondos pero para producir en el sector agropecuario y finalmente María Sol abrir las puertas a la inversión extranjera en el petróleo en la minería aquí tenemos 100 mil millones de dólares de petróleo abajo nuestro y no lo estamos ¿qué va a pasar con las zonas sensibles como el Yasuní las cuencas de agua etcétera? ya la gente el pueblo decidió que el Yasuní que el ITT no se toca bueno eso es un drama además ahí porque va a costar muchísimo más sacar todo después de la consulta popular es decir tiene un costo altísimo para el país y nuestro mes son cerca de 5 mil millones de dólares es un costo brutal sacar la maquinaria y todo producto de la consulta sumado a los 1.200 millones de dólares del problema del estiaje sumado a los 1.200 millones de dólares que estamos dejando de producir en petróleo en esos 500 pozos que ya le voy a contar sumado a otros problemas más que se le vienen en los pocos días seguramente el hueco va a ser de 7 mil millones de dólares y quizás los candidatos todavía no estén enterados yo sí estoy enterado ¿a dónde va a sacar la plata? para resolver eso el Ecuador tiene 500 pozos petroleros legalmente constituidos de ahí abajo hay 100 mil millones de dólares 100 mil millones de dólares ¿sabe por qué no lo repotencian? porque se necesitan 5 millones de dólares por pozo 2.500 millones de dólares y vienen los gobernantes y dicen no hay la plata ojo ojo ahí hay que abrir la puerta a la empresa privada y a la inversión extranjera pero para algunos también hay un discurso de deslegitimar a las empresas públicas no analistas no me refiero a políticos algunos analistas que consideran que parte del discurso es no dar mantenimiento a las refinerías no dar mantenimiento la crisis en la que estamos por el tema de la energía eléctrica sí tiene que ver con el cambio climático pero no es que nos enteramos ayer que va el cambio climático este es un problema y usted como agricultor sabrá que el Ecuador al ser un país del tamaño que es no es un país que tiene incidencia en los cambios porque no puede reducir las emisiones o sea si redujera las emisiones no tiene un gran impacto en el mundo por el tamaño del país como si tienen China o Estados Unidos por ejemplo pero si es un país que se tiene que adaptar con todo esto lo que quiero decir es que también hay una mirada de abandonar y que el Estado abandone algunas de las empresas a su cargo me refiero petróleo, energía temas estratégicos justamente para luego decir ah no nos sirven para nada entonces hay que entregar al sector privado y ahí yo tengo una observación que he visto que es una observación de varias personas no es satanizar digamos puede ser más bien un equilibrio entre el Estado y la empresa privada porque también nos pasa en los seguros médicos cuando uno paga el seguro años se enferma hay una operación y el seguro médico privado no hay manera de que le cubra cuando son enfermedades estas enfermedades continuas catastróficas mucha gente tiene que recurrir al IES por más seguro privado que tenga o quizá las operadoras es decir las aerolíneas las quejas de la gente las empresas privadas también tienen fallas gigantescas entonces tampoco es la panacea de decir no vamos a traer la empresa privada y nos resolvieron la vida cómo se juega el rol del Estado y el rol de la empresa privada en resolver estos problemas inmediatos mencionábamos petróleo energía por ejemplo mire digamos que el Estado no es ineficiente ya le voy a decir el Estado no es ineficiente pero usted me está diciendo el Estado no tiene plata se necesitan 2.500 millones de dólares para poder entrar a trabajar en esos pozos legalmente constituidos si el Estado no tiene plata ¿por qué no deja que venga la inversión extranjera que ya está aquí que ya está operando y que invierta y que de ahí salgan 100.000 millones de dólares es la respuesta sencilla si tú no lo puedes hacer pero claro un poco es como funcionan para simplificar los peajes que se concesiona el peaje viene una empresa privada cobre el peaje y una parte va para el Estado otra parte va para la empresa privada y ganan todos si es que el Estado pudiese hacer la carretera que usted menciona y pudiese hacerse cargo y tuviera los fondos no necesita de concesionarla pero si no puede hay que hacerlo vamos a la minería en la minería tenemos dos chullas concesiones han entrado en el último año 300 millones de dólares al Ecuador en la misma beta en la misma roca hasta Perú hay 60 concesiones ahí no han ingresado 30 millones 300 millones han ingresado 30 mil millones de dólares usted cree que aquí no necesitamos esos 30 mil millones de dólares yo entiendo por eso preguntaba un poco cómo es el equilibrio entre las cosas pero sabe lo que están haciendo sabe lo que estamos haciendo estamos diciéndole que no a la minería y estamos dejando que se sienten los ilegales claro que es un problema gravísimo lo mismo estamos haciendo en la política le estamos diciendo que no a los buenos y estamos dejando que se sienten los malos yo usted me decía que ni fregando va a alcanzar utilizando la expresión quiteña ni fregando no me dijo ni fregando pero me dijo no vamos a hablar una hora porque qué le va a decir en una hora vamos casi una hora y voy a ir cerrando y ve que si hay un montón de temas de los que tenemos que hablar no le quiero dejar de preguntar sobre un poco para mucha gente y de acuerdo a los datos cuando terminó el gobierno del presidente Lazo en el subsuelo los datos la gente molesta porque además la gente siempre va a faltar que hacer entonces siempre por más incluso los gobiernos que han salido con altos índices de popularidad pues cuando viene un candidato pero no hicieron esto pero no hicieron porque siempre va a faltar no le parece que puede ser un fardo también ser candidato de una organización que además no terminó su periodo y que ha habido estos cuestionamientos en los que no voy a andar porque estuvo aquí el presidente y hablamos un poco de eso mafia albanesa el tema de Luque que no hicieron esto que les faltó aquello que no pudieron hacer acuerdos políticos no puede ser eso un fardo para usted no lo veo como tal no lo veo como tal yo vengo aquí nuevamente por los agricultores los productores vengo aquí por toda la gente que en las noches llega a sus casas rendidas no precisamente por el exceso de trabajo sino por la falta de oportunidades y de equidad por ellos estoy aquí si es que a mí me van a comparar o me van a es inevitable un poco también y me pasa que tengo que hablarlo en muchas de las entrevistas pero les pido que me conozcan que vean un poco de mí y que que sí pero no le da miedo que le vuelva a pasar algo similar digamos que empiece y no termine el mandato que haya juicio político hay un antecedente con esta misma organización incluso pensaba en el tema de la asamblea que usted decía hace un momento hace en dos periodos cuando ganó Lenín Moreno metieron treinta y pico de asambleístas creo en el siguiente ya metieron solo doce cuando ganó el presidente Lazo en las últimas ya ni siquiera hubo candidatura ahora vuelven a tener candidatos no le da miedo que este desgaste si termine explotándole a usted en la cara no estoy preocupado por eso estoy preocupado por la gente estoy preocupado por el empleo por la seguridad estoy preocupado por llevarme a la cárcel de por vida a los asesinos a los violadores a los vacunadores y a los jueces corruptos de nuevo iba a necesitar a la asamblea pero bueno vamos a terminar un poco no quiero dejar de preguntarle algunas cosas que siempre suelo preguntarle a los que vienen aquí como por ejemplo cuál es su recuerdo más feliz cuando nació mi primera hija cómo fue qué se acuerda cuéntenos un poquito qué estaba haciendo dónde estaba yo era muy joven relativamente joven 25 26 años no perdón 27 28 años no una cesárea una cesárea mi esposa trabajó en sus tres primeros en sus dos primeros en sus dos con sus dos primeros hijos hasta el último día de estar embarazada y fue un momento feliz todo el mundo es es feliz el día que nació una hija y eso que mi segundo hijo fue el hombre que que también yo decía quiero tener un niño y luego vino una niña maravillosa una cosa un huracán que tengo en la casa de hecho llego hoy día acá a Quito a verme estoy radicado aquí en Quito muy contento me decían que que iba a estar incómodo que no iba a estar en mi zona de confort estoy en mi zona de confort ¿qué le gusta de Quito? la gente me encanta la gente maravillosa ¿qué le enseñan sus hijos a usted? ¿qué aprende de ellos? son un mundo nuevo son otra generación es otro trato ¿sabe qué? quizás no lo deba decir me humanizan más me hacen más humano me hacen más humano me encanta ¿y cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado como padre? dar el buen ejemplo muchas veces teniendo que esforzarme para dar el buen ejemplo muchas veces los padres tenemos que esforzarnos muchas veces tenemos que ir contra la voluntad de uno mismo pero tienes que dar el buen ejemplo ¿cuál es su mayor defecto y su mayor virtud? ay Dios dicen que tengo poca tolerancia eso es mal genio o sea me apasiono me apasiono mucho subo y bajo entro y salgo pero se enoja con facilidad o sea se le suben los desideles sí pero baja igual de rápido no 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 me no me va a ver nunca salirme de control jamás no pero los gritos así no o sí un poco sí alzo la voz grito soy gritón soy gritón pero con mucho respeto a todos con mucho respeto a todos y su mayor virtud soy constante creo que la constancia vence al talento hablamos al inicio y me parece que es un tema fundamental tendremos espero yo otra otra ocasión ojalá en enero y en proceso de campaña podamos volver a conversar pero hablamos de la ansiedad que hoy está catalogada como un tema de salud mental y hay serios problemas de salud mental usted decía que sí es un poco ansioso ¿cómo cree usted que se deba trabajar en estos temas de salud mental? lo converso a diario con los jóvenes lo converso a diario el otro día una doctora psicóloga en el Carmen el límite entre Santo Domingo y Manaví me decía que ella trabaja en psicología y me decía en el hospital todo es por turnos y cuando alguien llama y dice necesito un turno irónicamente le dicen oiga ¿sabe qué? está ahorita usted con alguna crisis regrese en tres meses o sea no se haga daño espérese tres meses qué difícil que es ¿no? en su plan de gobierno hay una propuesta concreta una política pública de salud mental creándose creándose no del todo no del todo porque es algo que viene de manera vertiginosa se está volcando a la sociedad a la salud mental pero el año pasado por ejemplo en Quito ya los suicidios superaron las muertes violentas quiero decir que con eso quiero decir que es un asunto bastante complicado y bastante desatendido sí hay muchas cosas desatendidas hay tanto que hacer tenemos tanto que hacer María Sol tanto por todos lados y mi plan de gobierno es extenso y a veces digo ¿será que me tengo que empezar por tres, cuatro, cinco, seis cosas siete cosas y luego empezar a decir cuáles son las más importantes y termino en la seguridad termino en la salud en el empleo y en la educación y no podemos dejar a un lado la educación porque créame lo que la mejor manera de eliminar todos los problemas es antes de que nazcan a través de la educación ¿quién es la persona la que más admira? mis padres ¿qué admira de ellos? me han dado ejemplo toda su vida toda su vida los tengo con vida gracias a Dios con vida los dos ejemplo de trabajo de esfuerzo de sacrificio de bondad ellos pobres han de ser los más preocupados de que usted esté mi mamá muy preocupada mi mamá muy preocupada mi papá en el fondo es una víctima de toda la familia ¿y qué hace cuando tiene quiere relajarse qué música escucha qué ve películas lee qué le gusta hacer monto a caballo ah qué cool y se me van todas las ansiedades y se me van todos los problemas o sea cada vez que puede cada vez que puedo y desde chiquito aprendió desde chiquito ¿nunca se ha caído? sí por supuesto todavía me caigo no se ha roto nada me vuelvo a levantar rapidito así somos los ecuatorianos no se ha roto nada cayéndose el caballo no me ha roto nada ¿le gusta la música las películas? me gusta la música me gusta el vallenato me gusta mucho el vallenato me gusta de todo disfruto me subo el carro y subo el volumen ¿dice mentiras blancas? no digo mentiras ¿nunca? puedo que deje contar algo pero que me guarde un secretito por ahí suele guardarle secretos a la gente y si me preguntan tú lo sabías ahí quizás puedo que puede que mienta pero la verdad por sobre todas las cosas la verdad ante todo ¿qué va a hacer si pierde las elecciones? tampoco lo he considerado no me he puesto a pensar pero a diferencia de la mayoría tengo una familia tengo un escritorio tengo a donde volver a generar y seguramente desde ahí seguir sumando como lo ha hecho toda mi vida ¿cuál es su último pensamiento en las noches? le agradezco a Dios es creyente soy creyente vengo a una familia de creyentes soy católico respeto todas las religiones todas las creencias creo mucho en Dios va a la iglesia creo que le debo eso le debo ir más a la iglesia pero conversa con Dios sí o sea reza antes de acostarme rezo antes de acostarme por supuesto ¿y el primer pensamiento en la mañana? ¿en qué lío me voy a meter hoy día? ¿cuándo fue la última vez que lloró? puede haber sido hace una semana pero le voy a decir la verdad lloré de la risa ¿y qué estaba haciendo? no sé algo con mis hijos los vi que no los veía hace tiempo algo con mi hija me hizo llorar de la risa yo le dije algo le dije que andas con ese emprendimiento que no me quieres decir nada y se me quedó mirando toda irónica y me dijo tú eres el que andas con ese nuevo emprendimiento y me empecé a reír ya sabía dónde iba este es mi emprendimiento ¿va a salir victorioso? quiero que el pueblo que la gente que los necesitados los olvidados los marginados los discriminados los que no han sido tomados en cuenta salgan victoriosos le agradezco mucho por haber estado aquí francesco gracias a usted por esta invitación espero volver a conversar con usted en enero ahí sí del plan de gobierno muchas gracias un gusto esto fue la conversación en esto no es político con francesco tabaqui candidato a la presidencia por creo desde el cafecito aquí en la mariscal no se pierdan nuestros episodios vamos a estar conversando también con los otros candidatos y en enero la conversación más dura gracias por habernos acompañado soy maría sol borja hasta la próxima y y y y y y y y